Mira, ahí hay. Ok, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Estamos aquí, Cody, aquí me está dando la señal. Estamos aquí, bienvenidos todos, saludos y buenas tardes. Como estamos muy contentos de tenerlos aquí como organización pionera en el uso de la tecnología en la educación superior, con enorme experiencia y muchos recursos con los cuales vamos a estar compartiendo hoy. Hoy nuestra misión es continuar brindando apoyo a la comunidad académica y hoy estamos encantados de dialogar sobre esta primera edición de la Academia de Liderazgo de HEDS en inglés, HEDS Learning Technologies and Leadership en español. Hoy hemos trabajado el equipo de HEDSIM para, durante los últimos meses, para poder realizar y duplicar el esfuerzo que ya hicimos en agosto con la primera edición en inglés, ahora esta vez en español. Y queremos agradecer de manera muy especial a los recursos que tenemos hoy con nosotros, al doctor Juan Tito Meléndez, como muchos lo conocen. Bien, puse tu título original, aunque sabemos que ya estás jubilado, jubiloso, pero fue profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y también miembro del Comité Asesor Sistémico de Educación a Distancia. Saludos, Tito, si quieres dar un saludo. Es un placer siempre dar un saludito aquí, especialmente en apoyo a HEDS, así que muy contento de estar aquí con el grupo. Excelente, gracias. Y también tenemos a Margaret Díaz, que es directora institucional de infraestructura de EDP University y una de nuestras regresadas del primer grupo de la Academia de HEDS. Margaret, un saludo. Gracias, Yubelki, por la invitación y saludos a todos. Un honor para mí acompañar al doctor Meléndez en esta sesión informativa para que las personas se animen a participar de esta excelente Academia. Muchísimas gracias. Y queremos comenzar dando una noticia de última hora, nada que ver con el programa de las seis de la tarde. Y es la nueva fecha para aplicar que fue pospuesta para el 10 de marzo. Esto gracias a la acogida de la Academia y también que no queremos que nadie se quede sin aprovechar esta oportunidad. Sabemos, ahorita vamos a ver el proceso de aplicar y sabemos que hay unos documentos que hay que conseguir y eso, por lo tanto, pues estamos dando tiempo adicional. Como va a ocurrir esta sección es que voy a dar unos slides, voy a compartir con ustedes la información de la Academia como tal y luego vamos a compartir la información desde el punto de vista del doctor Juan Meléndez como facultad y de la agresada Margaret del primer grupo. Y vamos a abrir la sesión de preguntas. Antes quiero comenzar también reconociendo algunos miembros de la Facultad de la Academia y vemos aquí a Wilfredo. Nieve, saludo a Wilfredo, uno de nuestros miembros. Déjame ver si veo a algún otro. No sé si hay algún otro con nosotros. Tenemos también otra agresada que es Melisa Lacour y la conocemos de cariño con Missy. Missy, if you want to practice your Spanish, this is the time. I'm not feeling confident today, so I'm just going to say hello. No problem, but thank you. Thank you so much for being with us. Y también al equipo de HEDS que está con nosotros, Stephanie Pérez, nuestra coordinadora de redes sociales y mercadeo. Y también tenemos a Maribel Miró, que es nuestra consultora de comunicaciones, que está también aquí con nosotros. Maribel. Está allí también. Ok. Y queremos saludos a todos. Esperamos, siguen entrando personas. Saludos a todos. Esperamos que encuentren que está en esta academia, que sea adecuada a sus objetivos profesionales para convertirlo, como dice nuestro slogan, en uno de los líderes de la próxima generación. Así que vamos a comenzar rapidito, dando información que pueden encontrar, les adelanto, en nuestra, en nuestro website que fue traducido recientemente para que puedan tener la información tanto en inglés y en español. También antes de comenzar con los slides, quiero también darle saludo especial a representantes. Entonces, según el registro, tenemos representantes, o se registraron representantes de Albizu University, de la Universidad de Ana G. Méndez, que ya vi que hay algunos aquí. Si quieren, los que van entrando, por favor, compartan de qué instituciones hay. Aquí veo en el chat que están compartiendo. Tenemos también de Atenas College, American University, Caribbean University, Colegio Universitario de San Juan, EDP University, ICPR, Junior College, una universidad interamericana, nuestra universidad sede donde la oficina de heads está ubicada en el recinto metro, pero tenemos de varios recintos. Tenemos también de Nuke University, de la Universidad Central del Caribe, y precisamente iba a mencionar que también tenemos a Lizanet de Hostos Community College en Nueva York, uno de nuestros founding members. Hola, Lizanet, qué bueno que nos puedas acompañar. Saludos, y también tenemos, según nuestro registro, de Aspira Puerto Rico, una organización que también mostró interés, ¿verdad?, en nuestra academia, así que bienvenidos todos. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a ir rapidito por los slides, porque lo que queremos es más bien aclarar todas sus dudas, y esta información la pueden conseguir en nuestro website. Como vieron en las promociones que hemos compartido, el propósito de esta academia, primero que nada, es un programa de desarrollo profesional en línea, y lo que busca es desarrollar la próxima generación de líderes e instituciones que sirven a hispanos, promoviendo y facilitando la adopción de tecnologías, y ofreciendo varias competencias con el que permitan apoyar sus respectivas instituciones y organizaciones. Déjenme pasar al próximo slide, donde vemos que el formato son presentaciones sincrónicas que van a correr desde el 29 de marzo al 1 de abril, con dos presentaciones diarias, el horario sugerido, sujeto a cambio, porque esto va a depender de cuando se haga la selección de los candidatos, cuáles, ¿verdad?, de qué áreas están ubicados, y de acuerdo a eso, pues podemos o adelantarla o moverla, pusimos desde las 10 de la mañana, porque si tenemos gente de California, ¿verdad?, de la hora del Pacífico, sería una hora muy temprana, si la ponemos más temprano para ellos, hay tres horas de diferencia, así que estamos subiriendo de 10 a 1, esas tres horas, con una hora y media para que puedan almorzar, y de 2 y media luego retomamos la segunda sección del día hasta las 5 y media. Recuerden que son 8 secciones sincrónicas, y van a estar corriendo por esos 4 días, 29 de marzo, 30, 31, hasta el 1 de abril. Este formato está diseñado para proporcionar las competencias para transformar a instituciones, y también tiene un especial énfasis en los desafíos y oportunidades que muchos, ¿verdad?, no solo en la academia, en todas áreas, hemos confrontado, y en el próximo slide, rapidito, van a ver que entre las competencias o destrezas que se busca recalcar con esta academia, o enfatizar o desarrollar, es los equipos de trabajo hacia objetivos comunes, la flexibilidad y capacidad para reorganizarse, toma de decisiones, habilidades de gestión, pues, su prestaria, y en general, inclusión y construcción de una cultura organizacional. También tenemos un currículo en español o inglés, ya el de inglés lo dimos el pasado mes de agosto, a principios de semestre, cuando iniciamos la academia, y consiste, como les comenté ya, presentaciones sincrónicas, coordinadas, con líderes reconocidos de la comunidad de educación superior, y van a ver cuando les presente el slide, que tenemos una combinación de líderes, no solo de Puerto Rico locales, sino también de nuestras instituciones en Estados Unidos. Esto le da la oportunidad de establecer contactos con compañeros que trabajan, en diferentes instituciones u organizaciones, enfocados a las tecnologías, a la adopción de tecnología, y con la facultad de primer orden, que nuestra academia VELA se complace en contar. Y también, otro de los resultados de esta academia que se consigue lograr, es desarrollar proyectos e iniciativas para presentarlos en nuestro Best Practices Showcase, y los que nos acompañaron el pasado febrero 3 y 4, pudieron disfrutar, no solamente de la sesión plenaria, donde varios miembros de la facultad de la academia, con Mauricio C. David, egresado, compartieron diferentes temas, diferentes temas que se tocaron en la academia, y también pudieron ver proyectos que se lograron hacer a raíz de VELA, o con la ayuda de lo que los egresados pudieron, los conocimientos que pudieron obtener en la academia. Y se destaca, por ejemplo, el de Janet Flores, que habló de las latinas en información, en tecnologías de información, entre otros. En el próximo slide, el currículo son ocho temas, esos son los títulos, tecnología académica, aprendizaje en línea, diseño instruccional, entre otros. Y este currículo está, cada uno de estos expertos van a estar hablando de diferentes, de todos estos temas, cada uno enfocado y profundizando en esas tres horas, en esos temas. Y luego Tito les contará, ¿verdad? Cuál es el punto de vista de la facultad, él como facultad, y contarles su experiencia. Tenemos, quiero destacar la facultad, a Francisco García, de la Universidad de Texas, Rio Grande, Bali, Carlos Guevara, de Hostos Community College, Tito Meléndez, nuestro recurso invitado hoy, de la Universidad de Puerto Rico, Ana Milena Lucumi, trabaja con varias instituciones, originalmente con Ana G. Méndez, y luego Nuke University, ahora es consultora, y tenemos al doctor Carlos Morales, que es el presidente del Connect Campus de Tarrant County College, y también a su vez presidente de la Junta de HEDS. Tenemos al doctor Wilfredo Nieves, que es presidente Emeritus de Capital Community College, y está aquí con nosotros, también saludos, tenemos a la doctora Alice Giovanna, no sé si logró entrar, espero que sí, que me dijo que iba a tratar de entrar, ella es de EDP University, y a Javier Zavala, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Y adicional a esto, es bien importante recalcar que, a diferencia de los talleres que ofrecemos, los webinars que simplemente se registran y automáticamente participan, en el caso de la academia, es un proceso competitivo donde los participantes de educación superior, escuelas, organizaciones relacionadas, son seleccionados y son espacios limitados, porque son grupos sincrónicos, y pues, ¿verdad?, no queremos exceder un número muy alto para que se pueda dar esta interacción y no se limiten en las discusiones, ni se pasen de las tres horas que están programadas. Así que, los que estén bien interesados, los queremos invitar a que soliciten rápidamente para que puedan asegurar su espacio. Es abierto a personas cuyo trabajo es promover y facilitar la adopción, ¿verdad?, de tecnología, o los que estén interesados en profundizar en esos temas. El proceso de solicitud es totalmente en línea, en nuestro website, va a completar un formulario, y como ya le dijimos, era hasta este viernes, pero se extendió hasta el jueves próximo, 10 de marzo, porque sabemos que esta solicitud, además de llenar su información en línea, tienen que buscar o solicitar una carta, ya sea del presidente de sustitución, decano o administrador, que indique o que certifique las cualificaciones del candidato, y subirlas en el espacio, el PDF de esa carta, en el espacio provisto, al igual que una carta o un documento que describa el proyecto que tiene en mente. Recuerde que esto no va a estar escrito en piedra, es la idea que usted tenga, y luego eso puede variar un poco luego que pase por la experiencia de la academia, y también hay un espacio para que usted indique una declaración de intención que incluya una contestación a tres temas específicos, y eso también se le da un espacio para que someta eso, que es todas esas cosas, además de su información, como ven aquí, nosotros tradujimos, está en inglés y en español, cada celda de la, para someter la solicitud, para que se le sea más fácil, y ahí va a haber toda la información, una vez usted someta eso, pues entonces la oficina de JETS se encarga de enviarla al comité de selección, que está compuesto por un grupo o un personal experimentado de las instituciones miembros de JETS, y ellos se van a encargar de seleccionar las solicitudes, disculpen el barbarismo que puse ahí, no aplicaciones, solicitudes, con evidencia convincente, que demuestra que esa persona definitivamente va a aprovechar al máximo la academia, se busca que sean personas que no tengan, que tengan un conocimiento básico de los temas, ¿verdad? porque no, no es enseñar el tema, sino es profundizar en esos temas, y también se busca crear un grupo de participantes con diversas experiencias que añadan diversidad y diferentes perspectivas a la hora de las discusiones que se dan en estas tres horas de discusión, en cada tema, con cada recurso experto, y en la pasada edición tuvimos un grupo bien variado, tuvimos de Puerto Rico de la Universidad Interamericana, tuvimos a Margaret Day-DP, y tuvimos de Estados Unidos a Missy, La Cour, Melissa, de Luciana, tuvimos dos participantes de Nueva York, de France Community College, o uno, no recuerdo ahora, y tuvimos un buen grupo de California State University en San Bernardino. El comité evaluador está compuesto por también personas muy experimentadas, ¿verdad? Personal clave en las instituciones de diferentes áreas, porque como saben, los temas de la academia abarcan diferentes áreas, tenemos a Marisa Ortiz, de la Universidad Interamericana, Héctor Suero, de Albizu University, tuvimos a Lorena Checa, este año se retiró, este semestre pasado, así que estamos, pero la ponemos ahí para reconocer su labor, y vamos a ver si su sucesora, que es la doctora Viridiana Díaz, entonces ocupa ese espacio de California State University San Marcos, tuvimos a Javier Turner, que no sé si Javier llegó, porque vi que se había registrado para participar, si está Javier, saludos, de California State University San Bernardino, también a Chelsea Cali, de Southeast Missouri State University, y a la doctora Sumaya Villanueva, de John Jay College of Criminal Justice, en Nueva York. Los costos, eso es muy importante para los miembros de JET, siempre tratamos de tener, o siempre, no tratamos, siempre tenemos un precio especial, en este caso, ahí ven los costos, 599, eso cubre todas, ¿verdad? Todo el proceso, incluyendo los materiales y el certificado de educación continua, todos esos materiales se suben, y las grabaciones de las sesiones sincrónicas a Blackboard Collaborate y a una sección de Blackboard que abrimos para el taller, y para los que no son miembros, estamos haciendo una oferta especial de 649, donde incluye la membresía individual del año, que cuesta 100 dólares, se la estamos dejando a mitad de precio, más los 599, pues suma 649. El que no le interese la oferta, el costo regular es 799. Es bien importante destacar que no podemos someter facturas, enviar facturas hasta que sean admitidos a la academia y pasen por el proceso de evaluación. Tenemos planes de pago disponibles a los que lo soliciten y también tarifas especiales disponibles para grupos y para no miembros. Ya estoy terminando, vuelvo y les repito, la nueva fecha, tienen hasta el 10 de marzo. Si alguien necesita un tiempo adicional, nos deja saber, pero no se puede dar muchos días, porque no queremos mover la fecha de comienzo, ya que estos ocho recursos, miembros de la facultad, ya hicieron su, ¿verdad? Reservaron en su calendario para estar con nosotros y no queremos, ¿verdad? Tocar esas fechas que ya están diseñadas, ¿verdad? En agenda. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a dejar, voy a parar la presentación. Déjame ver si tengo algo más. Ah, bueno, antes de dejar a Tito y a Margaret, tenemos una página que subimos en nuestro website de testimoniales, donde van a encontrar el de Margaret, también el de Janet, el de Mauricio, de California State University, el de la doctora Graciela Tezán, de la Universidad de Puerto Rico, y también tenemos a José Medina, que trabaja con varias instituciones y es consultor. Y las preguntas. Pero antes de las preguntas, vamos entonces a dejar al doctor Tito Meléndez. Adelante, Tito. Pues muy buenas, muy buenas. Lo que quiero señalar es que tuvimos muchas reuniones en la facultad, planificando esto. Esto no fue una cuestión de darnos un título de sesión y arrancar. Había mucha, mucha planificación entre nosotros por varias razones. Uno era enfatizar de que la, esta academia es para líderes, es para gente que, que van a, que van a realmente dirigir procesos en su institución. No es para dar introducción a cada tema. Y lo digo porque en el caso mío, que el tema fue diseño instruccional y curricular, la cantidad de diseñadores instruccionales que estaban conmigo, era una gran cantidad. Gente que están en el campo. Así que esto no es para aficionados, esto no es para los que están iniciando. Este, ¿y qué pasa? Pues durante la planificación que tuvimos, pues este, estaba todo ese elemento, porque de, 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 de saber que es lo que vamos a cubrir, porque este, si uno ve, ve la, la, el pedigree de los que están en, en, como, como facultad, somos personas que llevamos años y años haciendo esto. Estamos hablando de personas que no son meramente teóricos en, en el campo, sino gente que practican, gente que saben de lleno, este, lo que está pasando. Y en el caso mío, por ejemplo, este, yo empecé con este proceso de, de introducir la tecnología en la educación del 1975. Hay algunos de ustedes que ni nacieron en ese año que yo empecé. Así que, este, 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 es un proceso largo por el cual yo he pasado en términos de analizar los problemas que hay de diseño instruccional, las múltiples experiencias que he tenido y que ha desarrollado, este, una, he desarrollado unas múltiples inquietudes sobre diseño instruccional y diseño curricular. Y, y traigo eso sobre la mesa en el, en la sesión mía. Y, curiosamente, los otros compañeros hacen igual. Así que, yo creo de que esto es una sesión de mucha reflexión. La idea es provocar la reflexión, este, provocar una mentalidad crítica sobre lo que está pasando en nuestro campo, de tal manera de que realmente podemos mejorar la situación, este, de la educación. Así que, este, en el caso mío en particular, uso una metodología particular para mirar con nuevos ojos el campo del diseño instruccional y es design thinking. Este, lo introduzco para mirar diseño instruccional y diseño curricular. Y tenemos un estudio de casos, este, sobre el proceso también. Y lo disfrutamos. Yo disfruté un montón. Este, y es porque son pocas las veces que uno tiene tanta gente buena como participante, gente con experiencia, gente con años en esto, con uno. Así que, yo lo disfruté un montón. Ojalá que ustedes lo disfruten como yo disfruté la otra sesión y yo espero disfrutar este también con este, el mismo, este, entusiasmo. Porque uno cree en la reflexión sobre lo que está pasando. Uno cree en una mejor educación. Y eso es lo que nos une todo. ¿Quieres que diga más? Bueno, si quieres decir algo más, porque queremos pasar con Margaret y también aprovechar que tenemos a Wilfredo Nieves, que también es miembro de la facultad. Así que, Tito, si quieres decir algo en particular de tu tema, no sé, antes de empezar con Margaret y también. El tema en particular mío, de nuevo, es este diseño instruccional, diseño curricular, especialmente enfocado a la educación a distancia, que cobra mucha, mucha importancia en estos días donde estamos viendo tanta crítica a la educación a distancia. Y entre nosotros yo creo que mucho es merecido por precisamente tener malos diseños curriculares e instruccionales y analizamos eso. De eso trata básicamente la sesión mía, un análisis crítico en ese aspecto. Y la idea es que podamos mejorar lo que estamos haciendo. Así que le doy ese enfoque. Excelente. Pues luego de tener la idea, ¿verdad? Desde el punto de vista de la facultad, nos gustaría que desde el punto de vista de Margaret pueda decirnos qué opina de la academia y si lo recomienda a sus colegas aquí en la sesión. Claro. Me uno a las palabras del doctor Meléndez, ¿verdad? La educación superior está en un momento crítico, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver metodologías, formas en diseño instruccional, diseño curricular, esa nueva visión, ¿verdad? De cómo nosotros nos podemos insertar en este nuevo mundo que empezó en el 2015, esa transformación sugerida por la UNESCO para lo que es una educación globalizada, ¿verdad? Y la educación a distancia es ese motor gestor para precisamente lograr esa educación globalizada y que haya una inclusión total de las tecnologías en cualquier tipo de medio. La gente mirará mi título y dirá, ¿y qué hace una persona de infraestructura en la academia? Pues un poco de mi background académico, yo soy diseñadora de interiores, pero también soy diseñadora instruccional. Y a pesar de que pues trabajo, trabajo como profesora y he realizado muchas labores y transiciones dentro de EDP, en el momento de la academia, pues yo colaboro en muchas áreas dentro de la institución y cuando tenemos, somos profesionales comprometidos con la educación y con la formación, ¿verdad? De estos nuevos profesionales, el poderte insertar en un recurso, una herramienta, una academia, un proceso que te lleve a fortalecer áreas de tecnología, áreas de desarrollo profesional, áreas de diseño instruccional, áreas administrativas, la parte de la tecnología, y poder mirarla desde una perspectiva, vamos a llamarla global, porque aunque son personas que están en Estados Unidos, son latinos en Estados Unidos, igual las instituciones que están unidas a HEDS y que han participado, estos recursos profesionales que han participado y que participan de la academia, tienen un peritaje y una visión que aporta a la visión que uno puede tener dentro del trabajo que uno haga y dentro de la institución. Como una persona que realiza muchas cosas diversas, en proyectos diversos dentro de la institución, en ese momento preciso, una de las ventajas de aplicar a la academia es que la academia te requiere un mentor. Y tú, conseguir un mentor, una persona que uno mire, desde el aspecto profesional que aporta, su peritaje aporta al crecimiento de uno, ya es una ganancia. Unirte a este grupo de personas, de profesionales que traen en Arroyo y Habichuela, de la forma más sencilla, más down to earth, porque como dice el doctor Meléndez, tenemos que tener realmente conocimiento para estar allí, porque no te van a enseñar a hacerlo. Te van a enseñar a cómo analizar, mejorar lo que ya haces y buscar ampliar tus perspectivas de esos temas. En ese momento yo también estaba pasando por mi proceso de mi tesis doctoral y precisamente mi tesis doctoral es en un tema de design thinking y transición curricular de la presencialidad a la virtualidad. Así que era como que el momento justo y adecuado, los temas, el proyecto que yo presento, es un proyecto que se está desarrollando en EDP University, que lo tengo bien cerca y que es un área que necesita estar desarrollada de una forma distinta, ¿verdad? Y esta academia permite para eso. Si usted tiene como académico, como administrador, una idea de un proyecto para implementar en su institución, está buscando esos recursos que tendríamos que estar haciendo mil citas para que alguien no oriente, poder discutir el tema con otros profesionales que tengan una visión distinta, que te puedan ampliar este espectro de consideraciones y condiciones del proyecto, la academia es el lugar para conseguirlo. La oportunidad de compartir en esas mesas de trabajo virtual con profesionales de otras instituciones, instituciones que tienen los mismos gain y pains que tenemos nosotros. A veces, como son mucho más grandes, ¿verdad? Sus formatos son distintos, pero ¿cómo podemos mirar las mejores prácticas de ellos y decir, fíjate, eso es algo que podría funcionar para mi proyecto o en nuestra institución, o definitivamente eso es otro mundo que no funcionaría en el de nosotros? Todas esas oportunidades que la brinda la academia es intenso, hay que trabajar duro, son horas largas, hay que ser participativo, si tú quieres aprender tienes que ser participativo, estás frente a un recurso, repito, de profesionales comprometidos con lo que hacen, comprometidos con su conocimiento, conocimiento comprometidos en enseñar, divulgar, compartir, y que requieren una de esos momentums para mí dentro de la academia, obviamente el tema del doctor Meléndez, porque era el design thinking, y yo estaba precisamente terminando mi modelo de design thinking para la transición curricular de la presencialidad a la virtualidad de mi tesis, el momentum de encontrarme con el doctor Nieves, cuando yo llego a EDP University, el doctor Nieves era miembro del comité de Middle States, y precisamente es él el que mira y evalúa lo que en aquel momento era el San Juan School of Interior Design, que ahora se convierte en la escuela de diseño de EDP University, así que así de grande o así de pequeño es el mundo académico, y esa oportunidad que uno tiene para hablar con estos administradores desde otro aspecto es extremadamente valiosa e importante, y ese fin nominal que tiene la academia realmente no paga, el aprendizaje que uno adquiere a través de esos intensos cuatro días. Eso es así, ya estamos sobre la hora, pero gracias de verdad, también Missy se tiene que ir a otra reunión, pero nos dejó en el chat que para ella le gustó mucho la agenda, cómo fue diseñada, que se dividían en grupos, como tú bien mencionaste, y tenían que participar, así que gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o se tiene que ir, nos puede, le puse aquí en el chat que nos puede mandar sus preguntas por email a info.org, o me puede contactar en el 787-616-3201, que es mi celular, con mucho gusto le puedo responder sus preguntas, pero no me quiero velar, ya que Wilfredo, el doctor Wilfredo Nieves, tomó su tiempo, quisiera darle un ratito, porque fue de los últimos que llegó a la facultad como tal, y ha sido excelente su participación, Wilfredo. Bueno, gracias Iberkis, quiero dar la gracia por la oportunidad de compartir con mi colega también, y Margaret, gracias por dándome una introducción. La sesión mía es muy importante, porque como alguien que está en el proceso de acreditación, es para la institución, y los cambios que están pasando hoy en día, el aprendizaje a distancia, nosotros todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. Para mí, la discusión que pasa en la sección mía, tiene que hacer cómo la visión que tenemos para excelencia, cómo que se evalúa, y cómo miembros de la comunidad de educación, que vienen de Middle States, porque la mayor parte que están compartiendo en esta sesión son miembros de Middle States, que son miembros de la institución de Puerto Rico, es en realidad esa oportunidad para los participantes, que vengan conociendo la importancia de la acreditación, y la importancia que lo que ustedes hacen día por día, tenemos que haber, y más hoy como los cambios que tuvimos en estos últimos dos años, es una cosa nueva. Y yo como alguien que no tengo la facilidad en tecnología a distancia como ustedes, porque ya yo estoy retirado, voy a decir que I'm on my way out, pero entonces siempre uno aprendiendo, y dando la idea, quiero que vamos. Este paso, otoño, yo tuve la oportunidad de evaluar, ser un team chair, de un equipo aquí en Massachusetts, y una de las áreas bien importantes que fue en la evaluación, tuvo que hacer de distancia, aprendizaje de distancia, y si el colegio no está haciendo lo que tiene que hacer, sufren los estudiantes, es cierto, y el proceso de acreditación, tomar la decisión que tenemos que hacer. Eso ha sido para mí una oportunidad para yo aprender más, pero compartir, y ayudar a mis compañeros que están en Puerto Rico, con los demás estados, para tener entendimiento de este proceso, y que tiene que hacer con excelencia, self-improvement, y responsabilidad que tenemos, y asegurar que nosotros, nuestros estudiantes, están aprendiendo lo que nosotros decimos que están aprendiendo. Ay, correcto. Muchas gracias Wilfredo, por tu tiempo, gracias también a Margaret y a Tito. Si alguien tiene alguna pregunta, hasta el momento no nos gusta pasarnos mucho del tiempo, ¿verdad? Obviamente pusimos media hora basado en la información que queríamos compartir, pero obviamente las preguntas y los testimonios para nosotros son claves. ¿Alguna duda, pregunta? Ya sea en el chat, o si quieren activar en un grupo pequeño, podemos activar el micrófono en orden. No. Eso quiere decir que la información ha fluido de forma clara. Esperemos que, ahí ya, espacios reservados, ya me han enviado e-mails que están interesados en solicitar. Como les dije, son espacios limitados, así que los instamos a que lo hagan lo antes posible. Pueden empezar a, les recomendamos que tengan toda la información. Recuerden que si no tienen la carta, que hace falta, y el proyecto pensado, pueden someter la solicitud, y poner una nota de que ya la están consiguiendo, poner el nombre de quién, a quién le solicitaron, evidencia, ¿verdad? De a quién le solicitaron la carta. Toda esa información está allí en el website. Y del proyecto, pues pueden poner la idea, no tiene que ser nada muy elaborado, como muy bien Margaret dijo, porque eso puede cambiar luego de que pasen por la academia. Y en la declaración de intención, es simplemente contestar esas preguntas, no más de 300 palabras. Todo lo demás es información suya y referencias que pedimos, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? Su bagaje, su experiencia, y poderlo cualificar como candidato, y que el comité evaluador lo seleccione. Así que, el que necesite un tiempito adicional, uno o dos días más, nos deja saber. Somos bastante flexibles, pero obviamente sin trastocar, ¿verdad? Ya el itinerario que está pautado por estos ocho recursos que han sacado de su tiempo para poderle dedicar, diseñar, actualizar el diseño que ya se hizo y traducirlo al español, a nuestro idioma, y poder entonces dedicarle el tiempo a hacer los ejercicios de prácte, todo lo que va, que aún lleva esas tres horas. ¿Alguien adicional que quiera decir algo adicional para cerrar? Ok, pues estamos. Gracias a todos por su tiempo. Esperamos poderlos saludar en esas horas intensas que vamos a vivir. Todos los que se animen a ser parte de la academia, les aseguro que yo también las vivo. mira, Juan, alzó la manita. Y estoy loca por volverlas a vivir. Juan, ¿tienes una pregunta? ¿En Juan? Solamente estaba, dándola, ¿verdad? Que todo está muy bien. En caso, pues, básicamente estamos comenzando unos proyectos y nos gustaría, ¿verdad? Ser partícipe para ver cómo lo desarrollamos. Excelente, Juan. Lo deseas entrar en el Caribe. Ah, sí, me dijeron. Sí, eso fue uno de los emails que recibí. Así que, excelente, qué bueno, qué bueno. Carla, no sé si estás alzando la manita o simplemente dando las gracias. Gracias, me imagino que es que estás de acuerdo. Así que, gracias a todos los que están poniendo también el chat. Lizanet, un saludo allá a Hostos Community College. Espero verte. Y, Carlos Guevara, es uno de los profesores, que es uno de tus colegas. Anímate, si quieres participar. Recuerden que lo interesante de este grupo es, mientras más diverso, mejor. amor, así que esperamos que puedan, ¿verdad? Invitamos también a la gente de Colombia, también de República Dominicana, México, que nos han acompañado en muchos de los webinars, a ver si también se animan a participar, porque ya que es en nuestro idioma, ¿verdad? en español, pues nos gustaría tener un grupo lo más diverso posible. Ayúdenos a correr la voz, todavía tienen una semana para solicitar, y agradecemos su apoyo, y esperamos que esta segunda edición, la primera en español, sea todo un éxito, al igual que la primera. Gracias a todos, y cualquier información, estamos para servirles. Gracias, Márgara, gracias, Tito, gracias, Wilfredo, y gracias a todos, que tengan excelente día. Vamos a poner la grabación en la página del evento, por si quieren referirlo a alguien, ¿verdad? Ahí está la información escrita, a mí, explicada, y nuestra información que ya la tienen. Que tengan excelente tarde, cuídense. Buenas tardes, gracias. Igual, bye bye.